¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Cristin Chufos, acá en la misión especial y estamos en el vlog de la Copa Libertador, cuarto de final Ahora si estamos de vuelta amigos, el partido entre San Pablo y Atlético Mineiro, termino 1-0 ganando San Pablo con Guardián Michel Bastos bueno, fue un partido muy bueno porque hubo bastantes situaciones hubo 20 heridos por una circunstancia un gol que metió Michel Bastos 78 minutos perdón y bueno, metió un gol y una pared se cayó no una pared sino una una valla de contención de metal se cayó y ocasionó 20 heridos con heridas leves no pasó mayores pero fue un gran susto y el partido se tuvo que sostener unos 4 o 3 minutos aproximadamente bueno después el partido la revancha se juega 21 a 45 heridos de Argentina de Ecuador de Colombia de Paraguay de Bolivia de Chile de Uruguay y de Brasil 21 a 45 después en Venezuela se juega 25 partidos porque seguro que tengo muchos suscriptores de Venezuela también de Ecuador que se juega el mismo horario 21 a 45 y bueno en España sería 2 de la mañana 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 21 a 45 se juega la revancha no dije el día que es lo más importante se juega en miércoles 18 de mayo 21 a 45 y los demás horarios que yo ya dije. Muchas gracias a todos de verdad por el apoyo que estoy recibiendo a diario, se vienen muchas cosas interesantes al canal, muchos videos en serie que van a estar muy bien y espero que les gusten todas las cosas que se vienen al canal. Muchas gracias a todos de verdad, no olviden de comentar, de suscribirse, de darle like y nos vemos pronto. Chau! Chau!